Es una presentación de INAC, Instituto Nacional de Carnes. ¡Gracias! A ver, punto no uno. Yo creo que la zafra de toros es realmente un ícono importante en lo que a la ganadería del Uruguay se refiere. Y realmente hoy es un momento muy especial de la ganadería, con muy buen año el que cerró y muy buenas perspectivas para adelante. O sea que nosotros le damos una importancia y una relevancia fundamental. Porque aparte de la importancia que tiene en sí la venta de toros, es el esfuerzo de todas las cabañas durante todo un año que exponen en un remate toda su producción y se juegan, diríamos, el año en ese aspecto. Entonces, como que yo te diría que es una responsabilidad para nosotros poder de alguna manera acompañar ese trabajo de la cabaña y ese esfuerzo de la cabaña que hacen en todo tipo. Además, yo siempre digo que acá hay dos cosas previos a los remates de toros que hay que hacer. Punto número uno, revisar los toros porque uno se lleva sorpresas y después eso repercute directamente en los porcentajes de perinillas. Y después que en los remates de cabaña, lo tengo totalmente chequeado, es donde se vende la mejor genética de cada cabaña, de la raza que sea, donde se venden las mejores condiciones financieras y económicas posibles, donde hay los mejores beneficios por compra de toros, por valor preoferta, por plazo. O sea, por sanidad, por un montón de garantías que realmente las cabañas dan, que hacen que sea muy, pero muy atractivo. A veces, viste, de repente los compradores de payos, ir al remate, los gastos. Yo te puedo asegurar que en las condiciones que dan las cabañas y la genética que ofrecen, el mejor negocio para los compradores, ir a un remate, el que sea, el que precise y comprar los toros en un remate de la cabaña normalmente. Apostar a la genética, apostar a la rentabilidad y más hoy, donde los números cantan, ¿no? Pero, o sea, ya está comprobado, porque uno, a veces, cuando no están las cosas tan finas como hasta ahora, uno de repente ve como que es todo más o menos igual. Pero no, en el tema de la genética hay una relación directa con la calidad del animal que produce, y ese animal está con una relación directa a lo que es, diríamos, la eficiencia. Un animal de buena calidad, un animal de mala calidad, yo siempre digo, comen lo mismo, pero convierten distinto. Y después, cuando vos llevas al remate de Plaza Rugal, un remate de pantalla o cualquier local de feria, y vos llevas a un animal de buena calidad, se compensa claramente por el valor que tiene diferencial frente a otro en la misma calidad. O sea que la genética para el ganadero, fundamentalmente para los creadores, es una herramienta absolutamente imprescindible y necesaria de incorporar en los rodeos para eficiencia, para mejorar su calidad de ganado, y evidentemente para lograr mejores números y mejores resultados. ¿Crees que se va a pagar mejor este año? Yo creo que sí, o sea, uno mirando la realidad de hoy, el año pasado fue una zafra muy buena, pero yo te diría que inclusive los valores ya no son, viste, las referencias que había de cantidad de terneros por precio de toro, yo creo que se está dando muchas y muy buenas circunstancias, más para los compradores que para los vendedores. Yo creo que vamos a estar un precio, por decir, piso en el entorno del año pasado, y bueno, y si hay algún movimiento va a ser mejorar, sobre todo en algunas cabañas que proponen cuestiones genéticas realmente destacadas. Así que yo creo que va a ser un buen año, con buena demanda, y con buenos precios sin ninguna duda. Bueno, también aprovechamos a hablar con algunos cabañeros con respecto a lo que se prevé en esta zafra de remates que está a punto de comenzar. Bueno, la verdad que sí, un año que la verdad que viene pintando bárbaro, un primer semestre espectacular, no se puede pedir más la verdad, y bueno, ya el segundo semestre arrancó con un poco bajo de lluvias, ahora viene mejorando la cosa, ya llovió bien, ya las perdiciones están ya bastante largadas, y bueno, esperemos que la zafra de toros siga acompañando tal cual está viniendo la cosa. Con la presencialidad, ¿no?, fundamental. Sí, por supuesto, ya por suerte ya el año pasado ya fue bastante normal, ya hubo presencialidad en casi todas las zafras, en los remates, que es importante, por más que haya videos y prooferta, y bueno, el catálogo con mucha información, siempre es bueno ver los animales y bueno, y poder elegir cada uno lo que necesita. ¿Qué ofrece la cabaña? Bueno, este año estamos con unos 50 toros y unas 20 vaquillonas preñadas, dentro de los toros tenemos tanto de S.A. como de Pedri, la verdad que, bueno, los Pedri que nos caracterizan todos los años en la zafra, ya este es nuestro quinto remate anual en la Milagrosa, en San José, y bueno, la verdad que los toros están buenos, llegan lindos, estamos muy conformes. Otro Prado, una cabaña joven, pero otro Prado que promete. Sí, es verdad, ya estamos ahí en las puertas del Prado, ya la semana que viene está arrancando, venimos con 12 animales, tenemos buenas terneras, buenas vaquillonas, algún toro lindo, así que bueno, esperemos poder entretenernos como siempre. Buen nivel como siempre, ¿no? Sí. Hay una gran apuesta en las cabañas. Por supuesto, ni que hablar, la verdad que el nivel mejor año a año, la apuesta genética de todas las cabañas de la raza verdinangus está muy muy fuerte, con una cantidad de animales y criptos que se supera año a año, y bueno, seguramente la muestra no va a defraudar, va a ser muy buena como todos los años. Señores, dejamos a estar la información agropecuaria, nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas, y tempranito, mañana, a partir de 7 y media de la mañana, vamos a estar también aquí en los estudios de Agroinforme. Desde ya les adelanto que el sábado del Prado, estamos hablando del sábado 10 y del 17, se amplía el informe media hora los sábados. Vamos a tener una gran producción de todo lo que sucede en el marco de la muestra. Vamos a estar también, durante todos los días, en el programa de los informativos, y durante la programación de Canal 5, vamos a estar permanentemente informándoles a ustedes lo que pasa en esta muestra, que reitero, está comenzando el próximo anual. Todo esto lo tendremos también en los medios públicos de nuestro país, como lo hacemos ya hace mucho tiempo. Gracias a la confianza de la dirección del canal para esta cobertura especial de Canal 5 en el marco de la edición número 117 de la exposición del Prado. Comienza el viernes. Señores, buena jornada para todos. Que pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.